... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos 360 hablando de la tensa situación que se vive en la península de Corea, donde ya los norcoreanos han desplazado misiles hacia sus costas, pese a las advertencias que hace la Casa Blanca. Estados Unidos detectó el traslado de misiles de Corea del Norte hacia la costa Este, que podrían impactar Corea del Sur o Japón. Portavoces del gobierno Obama fueron contundentes hoy, exigiendo a Kim Jong-un que ponga término a sus provocaciones. ¿Habrá guerra? ¿Y guerra nuclear en la península de Corea? El tema de debate esta noche en 360. Y también esta noche hablaremos de las elecciones presidenciales en Venezuela, donde los candidatos Enrique Capriles y Nicolás Maduro han peleado Estado tras Estado. Varias encuestas dan como ganador al presidente encargado y candidato Nicolás Maduro. Sin embargo, a medida que se va acercando ese 14 de abril, el candidato Capriles poco a poco le ha ido recortando ventaja. ¿Qué pasa en Venezuela? Ese tema también lo debatiremos esta noche. Y hablaremos de una infanta en España y también de unas declaraciones del presidente Pepe Mujica, que tienen mucha controversia en Argentina. Y no se muevan, que ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Sin qué placer dar la bienvenida esta noche de viernes, viernes de Agenda Internacional, para hablar en primer parte de la atención bélica en Corea a nuestros invitados, a Philippe Bolón, a Kevin Howlett, a Jesús Muñoz y a Rafat Godme. Caballeros, qué placer, como siempre, y gracias por aceptar esta invitación. Un placer, un placer estar contigo. Bueno, Rafat, Corea, la gran pregunta es, ¿guerra a la vista o aquí simplemente es tensión y provocación? ¿Cuál es su análisis? Pienso que, tal y como ha ocurrido en los últimos 20 o 25 años, se trata de la misma historia de tensión, de provocación, etcétera, etcétera, y digamos que se circunscribe en el contexto de una historia muy larga, de más de 60 años de conflicto que surgió en la guerra de Corea de 1950, ciertamente, y digamos que, por un lado, se ha mostrado una visión bastante unilateral de lo que está pasando en Corea. Se ha sobredimensionado la retórica agresiva, la retórica belicista de Corea del Norte, que en efecto lo es, eso no se puede negar. De hecho, ha amenazado con usar el armamento o los dispositivos nucleares que supuestamente tiene Corea del Norte, y digamos que es parte de la misma estrategia de la prensa occidental que trata de demonizar a Corea del Norte. Sin embargo, esta es una visión unilateral que no reconoce que hay otras partes implicadas. De hecho, esta retórica belicista de Corea del Norte tiene una lógica, y esa lógica se circunscribe justamente en la historia del conflicto norcoreano. Dicho en otras palabras, si Corea del Norte actúa así, es como consecuencia de la lógica, de la estrategia guerrerista, imperialista, y que se nutre justamente de los intereses que tiene Estados Unidos en Asia Pacífico. Señores, están diciendo muchas cosas. Jesús, Kevin, Filipos, ¿están de acuerdo? No, totalmente de acuerdo, porque sabemos que a Rafat le gustan los dictadores, entonces aquí no vamos a entrar. No, lo que está pasando es que, primero, no son solamente retóricas. Este gobierno, ya el de su papá, ya ha entrado en conflicto. Desde el abuelo. Sí, y también ha entrado en conflicto físico, matando a gente, nunca ha biotizado el arma nuclear, estamos de acuerdo, pero conflictos bélicos se han hecho, irreales. Ya hubo 42 muertos una primera vez, 5 muertos otra vez. Entonces es una persona que está amenazando. ¿Por qué? Porque tiene un miedo tenaz en este momento, es justamente como ya ha caído el miro muro de Berlín, y a los países comunistas se han cambiado. Él no quiere que su régimen cambie. Entonces quiere conservar el poder en su propio país. El problema es que sabemos que va a entrar en guerra. ¿En guerra no nuclear? No. Pero en guerra sí. Entonces tienen, y lo han hecho, y lo van a hacer, entonces van a invadir a una isla, a mandar una bomba, pero el problema es que ¿cómo va a contestar la comunidad internacional? Estados Unidos acaba de decir, señores, una cosa son las provocaciones, otra cosa es que si usted se va a salir de tono, pues aquí lo que va a ver es lo que usted quiere. No, y está en jaque. Es guerra. Y se pusieron en jaque. Estados Unidos se puso en jaque diciendo que iba a contestar. Mira, lo que pasa es que, como sabemos esta historia, hemos escuchado esta historia durante años, como estamos diciendo, y el consenso es que no va a pasar nada, porque ese es el niño que grita lobo. Entonces la pregunta, si esta vez hay algo diferente, unas cosas que pueden decir que sí hay algo diferente es que hay muchos nuevos actores en la región. Hay un nuevo líder en su carrera, oye, pero él también es nuevo y no lo conocemos muy bien. No tenemos su psicología. Y en la guerra siempre es una decisión psicológica. O sea, acordamos de todas las guerras, no empiezan con clarificación, empiezan por algo que pasa. Imprevisto, como el archiduque Fernando. Sí, primera guerra mundial. Entonces no podemos esperar, no tenemos la certeza de que no vaya a pasar nada. No creo que habría una guerra nuclear, pero sí posiblemente habrá una guerra. Aquí hay peligro o no hay que preocuparse de nada, porque usted lo que está diciendo, esto es lo mismo de siempre, aquí no está pasando nada. Yo le voy a dar un dato. Hoy, hoy, ya le han dicho a las delegaciones de varios países, incluidos los países amigos, háganme un favor, saquen sus delegaciones de Corea del Norte. Cuando uno le está diciendo a los amigos, saquen sus delegaciones, es o porque está o sea, dando los dientes, o porque realmente viene algo. Ahí vamos a saber si pasa. A ver, lo que pasa es que también hay que cubrir las delegaciones porque lo mismo pasó en el norte de África con la delegación norteamericana y miren lo que terminó el tema, ¿no? Entonces ahora ya las delegaciones también han aprendido. Claro, para que están sacaneciendo a los chinos, a los rusos, a los demás, a los amigos. Pero vamos a ver, el tema yo creo que va más allá. A mí, o sea, el único personaje en este tablero preverifista, vamos a ponernos en la situación donde están transcurriendo los titulares, lo único que me preocupa es China. Y quien tiene las en la manga es China. Y quien va a poner orden en ese tablero es China, nadie más. Kim Il-Jun es un niño con un ejército, lo muestra, lo pasea. Es más, es una vieja táctica, su papá hizo cuando llegó al poder, y hizo exactamente igual, mostró los dientes, mostró el ejército, y no pasó absolutamente nada. ¿Qué más puede mostrar si tiene un ejército de un millón de personas? Vuelve otra vez Kim Il-Jun. Y es una forma yo creo que también de reafirmar el personaje, reafirmarse en el poder, como tal, el personaje dentro de ese tablero político. Acá hay un elemento. Este señor tiene, calculan, porque no se sabe, no hay datos oficiales, calculan en Corea del Sur, tiene entre 28 y 30 años. Es fanático de las figuras de Disney. Es un hombre criado, eso es lo que se puede leer del diseñador, es un hombre criado en Suiza, es un hombre que llegó al poder de manera rápida, porque estaba enfermo su padre, y en la transición de poder, muchos critican internamente de que no estaba muy preparado. Pero el tema fundamental es que tiene poder nuclear. Muchacho de 28 años, tiene el poder nuclear. Por eso es más bien, y en este momento está mostrando los dientes. Acá hay un tema de preocupación realmente frente a los Estados Unidos, porque una cosa es enfrentarse al señor Kim Jong-un o Kim Jong-il, pero aquí estamos con Kim Jong-un, que es un muchacho de 30 años, recién llegado, aquí hay que mirarlo en perspectiva distinta. A ver, en primer lugar, a mí no me interesa si se trata de un dictador criminado sanguinario, o si se trata de un demócrata liberal de la más alta alcurnia. Yo creo que Kim Jong-un actúa según el modelo de actor racional en relaciones internacionales. Es decir, él está pensando en legitimarse aún más, está pensando en consolidar su poder, y está pensando en su nueva lógica racional de poder, en el sentido de que... Esto solamente se puede entender en el contexto histórico en el que surge esta retórica belicista de Corea del Norte. En primer lugar, un conflicto que nace en 1950, y que aún previve. Yo no quiero irme tan lejos, hablemos de la actualidad. Esto se circunscribe en el contexto de que Estados Unidos es quien tiene bases militares en Corea del Sur. Tiene bases militares en Estados Unidos. Hace ejercicios militares en el mar territorial, conjuntos. Pero lo que es peor o más grave, Hassan, es que cuando ellos hacen este ejercicio militar, es para demostrarle a Corea del Norte que Estados Unidos va a apoyar incondicionalmente a Corea del Sur en rechazar un eventual tratado de paz, que es lo que está buscando Corea del Norte y Corea del Sur en los últimos tiempos. A Estados Unidos no le interesa en ningún momento que Corea del Sur y Corea del Norte se unifiquen, porque por la sencilla razón de que Estados Unidos tiene que justificar su presencia militar en una zona estratégica que se disputa con Rusia y China. Así que es en ese sentido que se debe entender por qué Kim Jong-un está actuando así. Y en esa posición ellos se sienten amenazados. Amenazados, literalmente amenazados por los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos cuando bombardea en 1951, 1952 y 1953 Corea del Norte, fue una masacre de dos millones de norcoreanos. Y de ahí en adelante, el pueblo norcoreano, hasta el liderazgo actual, se ha venido sintiendo amenazado todo el tiempo. Por tanto, permíteme concluir el punto, Hassan. La política exterior de Norcorea, desde 1953 hasta 2013, 60 años, es una política exterior pensada según una lógica racional disuasiva y defensiva en contra de la amenaza verdadera que se presenta en el Asia-Pacífico. Veamos las declaraciones desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque nos da un contexto de lo que piensan los norteamericanos frente a lo que pasa en Corea. Todos sabemos que este es un régimen impredecible y una situación impredecible. Una vez más, nuestra postura sigue siendo prudente, tomar las decisiones adecuadas en el ámbito de la defensa y la disuasión, tanto para nosotros como para nuestros aliados. Pero seguir insistiendo a la República Popular Democrática de Corea a cambiar de rumbo, porque esto no va a terminar con su aislamiento. Vamos a mirar la perspectiva, porque Rafa decía muchas cosas. Filipe, si en cualquier país, aquí en la región, otro país viniera a hacer ejercicios militares en la costa colombiana, por ejemplo, en la costa venezolana, le diera por hacer ejercicios militares conjuntos, ¿qué haría el gobierno colombiano o el gobierno venezolano frente a los ejercicios militares de los Estados Unidos, por ejemplo, con Colombia, en la costa venezolana? ¿Qué haría Venezuela? No, aquí, comparto con Rafa, expositamente, hay una razón detrás, es cierto. El problema es el comportamiento de esta persona, es decir, que entró directamente... La retórica agresiva. Sí, de agresivo, de ser médico, de amenazado. ¿Están los norcoreanos o tienen derechos entre los amenazados? Tienen derechos, pero la manera es la manera de que explica esto, y dijo que quería hacerlos desaparecer, que iba a utilizar la arma nuclear, dado que ahora tiene la barística para hacerlo, lo probó, lo comprobó, y otra diferencia es que Kim Jong-un usa una retórica agresiva. El problema es, ¿es capaz de pararse? ¿Y Estados Unidos sería capaz de pararse si hubiera un ataque? En teoría... No estoy hablando de un ataque nuclear, comparto con Kevin. Para mí, sí, para que son las bombas. A mí me parece que, por parte, por parte, hay que empezar también a señalarlo, por parte occidente hay una carga de hipocresía política y de los totales. A ver, a ver, es que a mí me sorprende Estados Unidos con una cosa que es, Corea es una amenaza nuclear, por Dios, el único país que ha tirado bombas atómicas contra la población civil ha sido Estados Unidos. Y se la soltó a Japón, se la soltó, se la soltó a Japón, se la soltó, se la soltó, se la soltó a Japón, se la soltó a los kilómetros de Europa. No, 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 arrasó, por eso te digo... Arrasó Corea. Es que, señores, es que no es sorprendente, para nada, es sorprendente el discurso y todo el conglomerado diarético que tiene organizado Corea del Norte, porque lo que acaba de decir Rafael, tiene razón, es que acabaron a base de bombas con dos millones de ciudadanos. La prueba, Jesús, Jesús, la prueba es que China, China le está diciendo, párese. Entonces, China en este momento está entrando en el Consejo Nacional de Seguridad, dijo que, ojo, no han hecho nada, no creo que van a hacer nada por instante, pero China le están diciendo de calmarse. Entonces, obviamente que tiene razón, pero la manera no le gustó a China. La cosa es esta, estabas hablando de la personalidad del chico, porque es un chico, y no podemos tener la certeza de que no vaya a hacer nada, porque no sabemos nada de él. Está diciendo de las delegaciones diplomáticas de los países, amigos, háganme un favor, váyanse de peor ya. Pinta a un loco, sí es un loco. Ahora, que va a haber una guerra, no sé, pero tenemos que verlo. Ese tipo no tiene la experiencia, entonces, ¿qué tal? Que yo creo que el 15 de abril, espérame, termina, el 15 de abril, yo creo que es el cumpleaños de su papá. Bueno, entonces, después de esa fecha va a haber algo. Entonces, vamos a ver si tiene la capacidad de hacer algo sin cruzar las, digamos, líneas rojas que tienen los Estados Unidos y correr el suelo. Tengo que hacer una pausa. Y no sabe dónde quedan esas líneas rojas. Entonces, como que no tiene la experiencia, puede haber sucedido una guerra sin que quisiera, pero por inexperiencia. Tengo que ir a la pausa, tengo que ir a la pausa y volvemos de inmediato. Hagamos la pausa en 360 y ya regresamos. No hemos confirmado qué tipo de misiles Corea del Norte ha trasladado a la costa este. Como usted ha mencionado, si se supone que es un misil musudán, puede volar a Guam. El rango es de entre 3.000 y 4.000 kilómetros. Ahí están las principales fuerzas militares de Estados Unidos y los refuerzos enviados para hacer frente a la situación en la península coreana en Guam. Así que creo que el misil podría ponerlos en peligro. Listo. Regresamos a 360. Rafa, usted quería intervenir y contestarle a Kevin. Sí, en efecto, supongo yo que es un tanto simplista decir que Kim Jong-un es loco. No, eso no... No, y tú tienes todo para decir que no es loco. Pues yo supongo que usted tampoco tiene una prueba. ¿Tú lo que haces que su actuación hasta ahora parece loco? No, no, no. Que pretende estar. O sea, es una actuación bastante lógica, bastante racional, en el sentido de que... ¿Abilizar hasta la muerte? A mí no me parece esto para nada racional. Si usted dice eso, está desconociendo bastante, con mucha profundidad, la historia de los últimos 20 o 30 años. Kim Jong-il, el antecesor, el padre de Kim Jong-un, hizo exactamente lo mismo en el 2010, en el 2011, en el 2012. De hecho, en el 2011, bombardearon una isla surcoreana. Eso fue algo todavía más... ¿Terribaron una fragata antes de morir? Sí, derribaron una fragata. Eso fue mucho más allá de la retórica de Kim Jong-un. ¿Y él tampoco era loco? No, no, no. ¿Él tampoco era loco? No, no. No. ¿O no? Permítame un... Pero tampoco era loco. Esa es una visión muy simplista. Pero tampoco era loco. Es una pregunta. Esa es la típica teoría de la democracia liberal. Que el mejor predictor es que haya una democracia liberal para saber que los líderes se comportan de manera racional. Eso no pasa nunca. Jesús decía hace poco. La única vez que se ha usado bomba atómica fue una democracia liberal. Eso no es racional. Pero mire, acá hay elementos, acá hay elementos. En la región, en la región, si uno mira la región, China tiene un aumento nuclear. Rusia tiene un aumento nuclear. Pakistán tiene un aumento nuclear. India tiene un aumento nuclear. Corea del Norte tiene un aumento nuclear. Esto no es cualquier zona. Muchos critican cómo obtuvo y por qué Pakistán le dio tecnología nuclear a Corea del Norte. O si llegó de China. Se especula claramente que fue Pakistán. Pero acá hay un tema estratégico. Es un tema de seguridad. Los Estados Unidos en el Asia-Pacífico han prometido darle seguridad y garantía a Japón y a Corea del Sur. Si aquí no hay nada que cuidar, ¿qué van a hacer los Estados Unidos en la región? No tienen nada que hacer. Entonces, este conflicto, lo que está pasando, en el fondo le conviene a los Estados Unidos porque lo que hace es fortalecer su presencia. Sí, obviamente, la estrategia le conviene. No le conviene con el discurso que han hecho últimamente. Yo estoy de acuerdo que no está loco. No está loco, pero tiene una frustración de poder. Entonces, él no tiene ningún acceso al arma nuclear, lo tienen los generales. Tiene que consolidarse. Él quiere mostrarse frente a su progresión y frente a los generales. Entonces, yo lo que temo es que él es capaz de provocar una guerra que puede ser que no lo siga. Eso es autoslicidio. Eso es autoslicidio. ¿Esto no es locura? No, porque el problema es que... No, pero el problema es que hay... No, la locura sería que Estados Unidos entre en ese conflicto. No, no, no. Está en el conflicto. Lo de la fregata no entraba en conflicto. Los 42 muertos no entraba en conflicto. A su pregunta, categóricamente, sí. A Estados Unidos le interesa mantener parasitado la situación de crisis. A veces baja, a veces sube, a veces se mantiene un estado latente. Pero a Estados Unidos le interesa mantener el nivel de crisis permanente en la península coreana para poder justificar su presencia militar y económica en el Asia. Si no hubiera crisis en Corea del Norte, no tiene nada que hacer allá. Estados Unidos tiene 30 mil tropas en la base de Corea del Sur. Tiene 50 mil tropas en Japón. En la base de Okina... ¿Cómo es? Okinawa. Okinawa. Estados Unidos tiene permanentemente, aparte de los ejercicios conjuntos militares con Corea del Sur, permanentemente desde Guam, la isla que tiene en el Pacífico, dos buques de guerra. Tiene el portaliones George Washington. Tiene el sistema TAGS, que es un sistema bastante avanzado de protección desde Guam. Veámoslo en otra perspectiva. Y permíteme concluir. Y hay una cosa nueva en estos ejercicios militares conjuntos que hace Estados Unidos cada primavera o cada verano. Y es que ahora Estados Unidos agregó un elemento estratégico nuevo. Nada más y nada menos que el avión B-2 y los F-22, que son aviones de una estrategia sin igual. Es un ejercicio nuevo que implementó Estados Unidos en la región. Yo les pregunto lo siguiente a ustedes. Aquí nadie está conociendo las amenazas de Corea del Norte. Pero se los pregunto más como analistas. ¿Ustedes se imaginan a China haciendo ejercicios militares en Baja California con México? ¿Cómo se pondría a los Estados Unidos? ¿O a Rusia haciendo ejercicios en el Golfo de México? ¿Y cómo se pondría a los Estados Unidos? No, pero sabemos que Estados Unidos no tiene nada que hacer aquí. ¿Qué está haciendo ahí? Pero no tiene que hacer nada en muchos países. Entonces, cuando entraron en Irak, no tenía que entrar. Fueron primero a decir por qué entrar. Pero está allá porque Corea del Norte está amenazando. No, no. Esa es la visión oficial. Usted simplemente repite el discurso del norteamericano. Sabemos que tú estás muy en contra de los Estados Unidos. Es inglés. Estamos hablando de las cosas en términos realistas. Bueno, a mí me parece muy poco realista. Pero la cosa es esta. Corea del Norte sí está amenazando a Corea del Sur. Entonces, los Estados Unidos están allá para protegerlos. China no está en los Estados Unidos porque China y los Estados Unidos... ¿A China le gusta que los Estados Unidos estén en Corea del Sur? Pero no, claro que no. Claro que no. No, no. Pero ellos no están allá. China no está en los Estados Unidos porque los Estados Unidos no está amenazando a China y tampoco China a los Estados Unidos. Estados Unidos está allá protegiendo a Corea del Sur porque sí hay una amenaza. No, Kevin. Tú eres como una historia de los últimos años. Yo no desconozco ninguna historia. Jesús, ¿qué dice usted? ¿Hay una amenaza o no? ¿Qué dice usted del tema? Yo creo que ahora mismo, o sea, para Oriente, para los orientales, o sea, para coreanos, vietnamitas, japoneses, para todo, ahora mismo es un vecino incómodo los Estados Unidos. Eso lo sabe Estados Unidos. Viene con derrotas una detrás de otra. La de Oriente ha sido un fracaso y un fiasco militar de unas... Que ya lo veremos porque se necesitarán una década seguramente para llegar a la mitad. Ninguna persona está negando eso. ¿Qué ocurre? O sea, yo sí confío un poco con lo que dice Rafat. Hay que subirle la temperatura y bajarla. Yo soy el que controla la espita de esa olla a presión. Y el que la controla es en efecto Estados Unidos. Y sí de beneficio a Estados Unidos. Y China. Que suba el nivel de presión. A China hoy no le interesa que suba esa presión. Fíjate, una cosa, os voy a poner un ejemplo que pasó, creo que fueron los 70, cuando Vietnam logra la gran victoria, logra ser cuidadosos norteamericanos, y a los pocos años se reunifica e invade Laos. Inmediatamente le invadió China. Y la devolvió a su sitio. Y ese fue que era una zona... El problema es que estratégicamente estoy de acuerdo. El problema es que tú estás hablando de una estrategia que tomaría un grupo. Aquí es una sola persona que está hablando. Eso es el peligro. Estamos hablando de una sola persona que está hablando... No tenemos nada de él. A ver. ¿Quién no tiene tanto poder como se cree? No, no, no. Ah, no, no. Yo no creo que mueva los generales, pero él puede mover justamente parte de la población. Se nos acaba el tiempo y hay tres temas más, señores. En lo que significa Corea del Norte. En lo que significa. Ah, bueno, veamos también porque me informan, tenemos declaraciones del canciller de Rusia y es importante ver qué dice Rusia frente a Corea del Norte. Estamos estudiando seriamente la advertencia, teniendo en cuenta todos sus detalles. Confiamos en la imposibilidad imperativa de las acciones militares que se desarrollan en la península coreana y creemos que es categóricamente inaceptable para intensificar la histeria militar. Contamos con el máximo control y sangre fría de todas las partes involucradas. Yo aquí mirando a mi mejor amigo el reloj me dice, Señores, es tiempo a las conclusiones sobre Corea del Norte y Corea del Sur. Si hay que resumirlo, Jesús, en lo que va a pasar, independientemente que sea el 15 de abril, de la presión que está en este momento ejerciendo los Estados Unidos, también porque está ejerciendo presión en la región, de lo que vaya a pasar dentro de la cúpula militar de Corea del Norte. ¿Usted cree que un conflicto en este momento puede estallar de carácter nuclear en la región? ¿O no? No. ¿No lo ve por ningún lado? No, no por ningún lado. O sea, es más, no beneficia a ninguna de las partes. ¿Sería autodestrucción? Sí, sería autodestrucción absoluta. Este es el mismo discurso de la Guerra Fría. Entonces, ¿aquí qué es lo que va a haber? Disocio. A ver, yo he insistido, quiero insistir en un punto. Estados Unidos le interesa mantener la situación de crisis permanente, pero eso no quiere decir que a Estados Unidos le interese la guerra. Tengo que ser claro. Ni a Corea del Norte tampoco le interesa la guerra, ni a China, ni a Rusia. De hecho, Rusia no ha ido a una guerra contra Estados Unidos simplemente por defender a Corea del Norte. Eso no va a pasar nunca. Pero ni a Estados Unidos tampoco le interesa la guerra. A Estados Unidos simplemente le interesa mantener el estado de crisis permanente. Ahora, históricamente, quiero responder a Kevin, en la Guerra Fría fue Corea del Norte la que buscó, siempre fue la que tuvo la iniciativa para buscar un acuerdo de paz tendiente a la reunificación con Corea del Sur. Nunca se logró. Después del 90, cuando Corea del Sur se democratiza en este proceso de democratización en toda Asia y en el mundo, es la que tiene la iniciativa, no Corea del Norte. Pero siempre en el contexto de que la reunificación implica una amenaza para ambos, pero sobre todo para Corea del Norte. Porque nunca hay que perder de vista que es Corea del Sur la que tiene una base militar norteamericana y que Estados Unidos fue la guerra con Corea del Norte en el 1950 a 1953. Y que, por tanto, es en ese contexto. Yo recuerdo, Hassan, recuerde que en esta retórica agresiva de Kim Jong-un, él dijo, declaro nuevamente el estado de guerra. Eso no es nada nuevo. Eso sí que está en guerra. Eso es técnicamente estar en guerra. Eso no es nada nuevo. Simplemente estaba recordándolo. Recordando que es. Exacto. La amenaza es Estados Unidos y Corea del Sur, ciertamente. Dime sus conclusiones, Filipe, brevemente sobre eso. No, aquí analizando. Pero es obvio que si tú tienes ladrones frente a tu casa, empiezas a asustarte. Entonces es obvio. Entonces sabemos que está en esta situación en este momento en Corea del Norte. Lo que me preocupa es justamente el ego de este dictador que es capaz de hacer una tontería. En sus discursos está haciendo tontería. Rusia lo empezó a decirle. Entonces vamos a ver qué va a pasar justamente en la conmemoración del aniversario de la muerte de su papá. Me parece que sigue exagerado, Filipe. Yo temo, yo temo, yo temo. Y yo temo justamente porque no confío en nada en Estados Unidos. ¿Qué van a hacer? Que vaya a llegar una guerra nuclear, imposible. Pero que haya una guerra justamente... Y convencional y nuclear. Convencional puede haber y puede haber X muertos que siempre es por el... Muchos analistas dicen que la convencional sería fatal. Es decir, vamos a ver la perspectiva. Conclusiones. Muy rápido, yo creo que el consenso es que no va a pasar nada. Yo, a lo mejor no va a pasar nada. Eso es lo más probable. Esperemos además que no pase nada. Esperemos que no pase nada porque sería espantoso, evidentemente. Pero yo sí creo que no se puede confiar tanto en un joven, loco, comunista, dictador. Yo sí temo de esta situación. Hace poco Kevin dijo que con su bola de cristal que el 14 de la ley es una guerra y ahora dice que no. Entonces... Yo digo que me temo una persona con este perfil y si no te teme a usted, pues... Yo le temo más a Mr. Obama que a Kim Jong-un. Yo sé que tú lo tenías. Y por eso estamos muy... Vamos a la pausa, porque de regreso vamos a hablar brevemente de lo que está pasando en Venezuela entre el señor Maduro y, por supuesto, el señor Capriles. Ya volvemos. Regresamos a 360 y vamos a hablar rápidamente de las elecciones en Venezuela. Yo voy a omitir cualquier tipo de comentarios. Ustedes me van a decir cómo ven lo que está pasando en Venezuela. Kevin, ¿cómo ve Venezuela el señor Capriles contra el señor Maduro en esta etapa ya de campaña a campaña? No, pues, ¿campaña para qué? Ya está cantado y fue cantado antes de que se muriera Chávez. No le voy a preguntar quién lo cantó, pero... No fue... No fue... Sí, Maduro, una figura... ¿Usted ve a Maduro ganando las elecciones? Maduro va a ganar... Maduro va a ganar por unas razones. Sí, por el comproboto. Sí, por la manipulación de los medios de comunicación. Pero también por el legado de Chávez. Si uno está de acuerdo o contra el legado de Chávez, sí ha habido un legado de Chávez. Y hay un porcentaje del pueblo que hasta ama a Chávez. Y es muy difícil, muy difícil combatir contra el cadáver. Muy difícil combatir contra una emoción tan fuerte como el amor. Y es muy temprano para que el pueblo venezolano traicione ese amor por Chávez votando por el otro. No, lamentablemente. Vamos a ver, aparte de que Maduro tenga tendencias a crear una política de altura, o de altos vuelos... Maduro. ¿Eh? El señor Maduro. El desastre con el que ha empezado Capriles es absoluto. No puede entrar un hombre diciendo, emprendido una cruzada. O sea, con eso ya se devolvió... Ya te puedes imaginar a qué signo. Capriles es una pieza quemada, Maduro debe estar pasando eso en grande. O sea, al cachorro de León le ha soltado un ratoncito. Eso es todo. Fue un desastre. Toda la campaña de Capriles fue un desastre contra Chávez. Se demostró. Le ganó, como dice usted en Colombia, con una mano atada en la espalda. Vuelven otra vez a repetir, con otro desastre aún mayor. Y vuelve a ganar el partido. Pero Maduro no ha cometido también muchos errores estratégicos. No es más, el pobre Capriles. A mí me produce... Ya me empieza a producir hasta cierta tristeza y hasta cierta simpatía al pobre Capriles. Le digo, joder, este hombre es incongustible. A mí me da tristezas para el pueblo personal. Pero bueno... Y anda a París que se levanta. Yo aquí me voy a hacer amigo de Rafat, porque justamente ya no creo en la democracia. Es decir, que estaban... Esas elecciones que... ¿Para qué consultar el pueblo...? Si usted concuerda con Rafat Gottman algo, yo creo que las alianzas políticas... Sí, sí, sí. Él dice que yo soy más por un colegio de gente que... Yo soy más por un colegio de gente que una dictadora. Yo soy más por un colegio de ciertos casos. Honestamente, porque... Fuera de lo que son las dos elecciones que son distintas, lo difícil que es para un candidato como Capriles remontar la figura del chavismo y lo demás. Y la burro que hace, hay de corrupción... Y son analistas serios en Venezuela. Dicen, mire, si la campaña durara más tiempo, no solamente el poquito tiempo que va a durar... O sea, como los cuatro meses para... Ocho meses, tres meses, dos meses. Maduro ha tenido cuatro meses. Es muy posible que Capriles remontara, porque le está reduciendo la ventaja a Maduro. Se la está reduciendo muy leve, pero la está reduciendo. Que tuviera posibilidades de ganar. No, 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 sería catastrófico. De todas maneras, en ambos casos. Pero no, lo que creo es patético estas elecciones. Es decir, que los dos trabajando la misma marca que Simon Bolivar, representando de un lado por Chávez y el otro, ya montó su grupo Simon Bolivar. Entonces, es catastrófico. Es catastrófico. Es decir, que ya hay uno que cruzás, viendo Dios. Entonces, ¿estamos en qué época? Es macondo. No, yo anularía estas elecciones. Es decir, que si queremos una verdadera democracia, hay que anular eso y no dejar el voto a la gente. Es decir, que es catastrófico. ¿Cómo ve usted las elecciones? Bueno, antes permítame decir lo siguiente. Me parece que también es un poco simplista, o un tanto sesgado decir que Maduro va a ganar por simple compra de votos. Yo no dije eso. No, 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 no me acuse eso sin dejarme la posibilidad de contestar. Yo dije, si también por los comprometidos, si también por la manipulación de los medios de comunicación, medios de comunicación, pero también, pero es, espérame terminar, espérame terminar, por favor, pero también porque sí ha habido un legado de Chávez y si la gente en un porcentaje ama a Chávez. Entonces, yo no niego, niego que hay gente que sí van a votar por Chávez, pero sí también hay compro de votos. Yo sí compro de votos. Pero tú no me digas que yo dije eso porque yo no leí. Pero espera, compro de votos no es solamente con dinero, puede ser con la lengua. Los discursos que están dando, están comprando por la lengua. Bueno, simplemente, respondo nuevamente. Si es cierto que Maduro va a comprar votos, lo mismo va a pasar con Capriles. De eso yo no tengo ninguna duda y eso pasa con América del Sur. El sistema democrático en América del Sur es tan deficiente, tan incipiente, tan maduro, le hace falta madurar tanto que eso va a pasar con cualquiera de los dos bandos. Ahora, quiero decirle ahora cuál es mi versión. En primer lugar, es cierto que Maduro ha usado un discurso bastante folclórico, místico, religioso. Maduro, los pajaritos, el Cristo redentor de los pobres, etcétera, etcétera. Pero eso hace también parte de una lógica racional como actor político que es Maduro. O sea, él entiende perfectamente que está usando la herencia del chavismo. El chavismo es un sistema en sí mismo. El chavismo no solamente era el caudillismo de Chávez. Y él está usando eso porque... El modelo. Bueno, Maduro hay que reconocer que es un buen político. Es un buen político. Por ejemplo, ha logrado evitar que las facciones chavistas se enfrenten entre sí. Yo veo al Diosdado caer perfectamente al lado de Maduro. Hasta ahora. Con un plan único, un proyecto único de conseguir las elecciones. Perdón. ¿Y cómo ve a Capriles? A Capriles lo veo con un discurso bastante patético, bastante revanchista, porque no tiene nada más que hacer. Simplemente usar... De hecho, está usando la misma táctica de Maduro. Hasta usa el bolivarianismo de una manera bastante patética. Usa el discurso del bolivarianismo y crea una brigada roja, algo que nadie le cree. Porque justamente entiende que la herencia que ha dejado el chavismo es tan mística que eso lo usa a Maduro. Pero es un hombre que puso 6 millones de votos en la pasada elección. Es decir, perdón, 4 millones. Si lo vemos en perspectiva, es un hombre que ha puesto votos. Ahora, en la coyuntura misma de lo que esto representa, todos le han apostado a Maduro ganador. Por razones evidentes y ustedes la han puesto sobre la mesa. Si tenemos que concluir este debate rápidamente, no sobre quién va a ganar, porque eso significaría que si gana Nicolás Maduro son 6 años más de gobierno y serían 20 de chavismo. La pregunta que yo les formulo, porque ustedes están diciendo que va a ganar Nicolás Maduro, es ¿qué viene para la oposición después de 20 años de chavismo en Venezuela? Kevin, ¿qué viene? Pues es mejor que no gane hoy, o perdón, esta vez, porque la economía de Venezuela no aguanta sino hasta agosto. Entonces, me parece que si fuera a ganar capeles hoy sería muy mal. Entonces, ¿es mejor apostarle a Nicolás Maduro y que le siga yendo peor? Yo creo que sí. Yo creo que Maduro, lamentablemente Maduro va a ganar y Maduro va a estar allá unos años y vamos a ver algo que pasa. ¿Unos son 6? ¿20 años de chavismo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno, fueron 40 años de ADECO y COPEI. Pero no, porque hasta ahora. El Pacto Nacional de 1963 en adelante, ADECO-COPPEI. Pero mira, ¿ha aguantado juntar todas las partes del chavismo hasta ahora? ¿Pero qué tal? ¿Qué va a pasar cuando la economía sí fracase? ¿Qué va a pasar dentro del chavismo en este momento? Tenemos que estar muy pendientes de eso. Hay chavismo hasta el corto plazo, del mediano plazo en adelante y ya no va a haber más chavismo. ¿Qué le conviene más con la pregunta marcocada a la oposición? Usted está diciendo que gana Nicolás Maduro por las razones que ustedes consideran. La pregunta es, ¿qué viene para la oposición? ¿Le conviene entonces que gane Maduro y que le vaya mal? Para la oposición, la caída, la pérdida de Capriles en estas elecciones es una auténtica crisis, un auténtico caos, un auténtico desastre. Es decir, quiero retomar un poco lo que se le dijo una y otra vez a la derecha, a la derecha, la oposición a la derecha venezolana, no tienen ni proyecto, ni papa, ni discurso político. No hay nada. Venían con la inercia de los 40 años y creyeron en algún momento que volverían al reinado y nunca regresaron. Eso es lo que les va a pasar. Tienen que reconstruir lo que no han hecho durante los 20 años del chavismo. Eso es lo que les va a tocar hacer. Conclusión es decir que Jesús se está construyendo sobre nada, contra un no, pero no tiene nada. Estoy de acuerdo. ¿Qué es eso? A mí me gustaría, a mí me gustaría justamente aquí que la gente se desplazara a votar, pero por el blanco del blanco. Hay que hacer una demostración. Nadie no va a ganar. ¿Quién gane el voto? ¿Va a ganar uno o el otro? Conclusión, Rafael. Brevemente en 40 segundos. Muy concreta. Pienso que la oposición de Venezuela tiene que aprender incluso a usar la estrategia del chavismo, pero por otra parte tiene que aprender a lograr un equilibrio entre lo que ellos llamaban, o lo que se llama comúnmente en los años previos al chavismo como democracia del mercado y una especie de Estado social de derecho tal y como lo está intentando implementar el chavismo. Porque en ese sentido también el chavismo ha fracasado, entre otras cosas como consecuencia de la oposición. Eso es una prueba de que en Venezuela en los últimos 14 años sí ha habido respeto al pluralismo en ese país. Bueno, ese es otro debate y lo podemos dar cuando quieran. Vamos a hacer la pausa porque al regreso vamos a hablar. Hoy estamos en 360 con Agenda Internacional de dos temas más. Uno tiene que ver con las declaraciones del presidente de Uruguay, Pepe Mujica, hablando de Cristina Fernández y también vamos a hablar de la infanta Cristina. Ya hubo. Regresamos a 360, unas declaraciones infortunadas, catalogan muchos de Pepe Mujica, el presidente de Uruguay. Jesús, ¿cómo ve las declaraciones y lo que puede significar eso en las relaciones de Uruguay y Argentina? Bueno, las relaciones de Uruguay y Argentina no creo que se muevan excesivamente. Hay que ver un poco quién es Pepe Mujica. Pepe Mujica es un hombre que viene de las filas de la izquierda, sindicalista, montonero, un hombre que viene de las clases muy populares frente a una mujer de izquierdas como es la señora Kirchner, pero que es una mujer de izquierdas que se creó en camitas de algodón. Entonces, también hay que entender un poco a Pepe Mujica, es un hombre espontáneo, es lo que digo, se dice en el faragor de las luchas sindicales, etcétera, etcétera. Pero cuando uno le dice a su vecino, esta mujer es peor que el marido, eso es lo que le está diciendo. O sea, el marido definitivamente era de lo peor y esta mujer resulta ser peor. Y mire la excusa que está dando Pepe Mujica. Dice, yo no estaba hablando de Cristina, yo estaba hablando era de Brasil y de Lula. No, no, yo me acuerdo una anécdota que pasó en Francia cuando nuestra primer ministra dijo que un cuarto de los ingleses eran homosexuales. Y siempre se buscaban dentro de Vitor Skwalt. Pero es decir que siempre teníamos una primer ministra que hablaba mucho y entonces se les sabía. Ustedes los franceses y los británicos siempre han tenido esa afinidad de decirse cosas agradables. Envidia, sí, envidia. Solo homosexualidad te dejo, pero bueno. Esas declaraciones, además de excusas que está dando Pepe Mujica, porque él no ha sido capaz de pedir excusas. Hay que decir claramente que está diciendo que él estaba hablando era de Brasil y de Lula. Y aparte, la Cancillería Argentina ha enviado nota, nota de protesta quejándose por las declaraciones. Es que es muy chillona, ¿no? Muy chillona. Lo que pasa es que él está diciendo lo que la mayoría de los líderes del mundo están diciendo, pero no hay público. Pero él eliciente sí lo dijo. Entonces parece que todo pinta que sí es una persona un poquito loca, ¿no? Que no quiere respetar a los que están viviendo en las Malvinas, por ejemplo, que anda, como dices, en sus botas elegantes, muy costosas, que gasta mucho más que el papá para quedarse en un hotel de lujo, de lujo, de lujo. A mí me parece, a mí yo entiendo por qué lo dijo y lo comparto más. A ver, veámoslo en parte. Rafa, hay unas fuertes inundaciones que han dejado muertos en este momento en una de las provincias más importantes de La Plata en Argentina. Y resulta que la señora Cristina Fernández no fue capaz de tomar medidas al respecto. Se demoró casi tres días en tomar medidas al respecto. No, 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 la jugada de Tito fue el maestro. Ahora, entonces, si lo vemos, veámoslo en conjunto. Hay un montón de crítica interna dentro de Argentina y, por supuesto, regional frente al manejo que está haciendo Cristina Fernández. ¿Ese señor se está equivocando en lo que está diciendo y el error es haberlo dicho públicamente con micrófono abierto o eso no se dice? Yo pienso que hay dos cosas mezcladas. La primera es que, como dice Jesús, una bravuconada de la señora Cristina, una izquierda aristocratizada, una izquierda aburguesada. Champaña. Sí, sí. Bueno, para usar un término que usaba Carl Colangy, un sociólogo historiador de hace ya casi un siglo, cuando hablaba de la clase obrera inglesa del siglo XIX y de europea, que hablaba de una clase obrera aburguesada. Eso es realmente doña Cristina. Y, por otra parte, en efecto, se trata de una imprudencia del señor Mujica. Pero, como dice Jesús, es un señor espontáneo, es una persona que dice... O sea, se lo hubiera dicho seguramente al propio Néstor Kirchner en su cara, y en público. Eso estoy completamente seguro. Así que yo lo que pienso es que doña Cristina, lo estoy usando como un pretexto. Usted ha usado varios factores que son completamente válidos. Crisis interna, una fuerte crisis con el sector agroindustrial adjetivo. Con los medios de defensa. Una gran desgracia. Exacto. Pero hay que ver un factor internacional. Yo no estoy tan de acuerdo con quizá, como decía Kevin, desviar la atención en torno a las balbinas. Puede ser que sí, pero se trata más bien de desviar la atención en torno a un problema que hay entre Uruguay y la propia Argentina. Que se trata de la industria, la industria papelera de la frontera. Papel prensa, papel prensa. Y lo que tiene que ver con la industria de la planta que se ha construido justamente en la río de la placa. No, y tenía que contestar, no podía dejar las cosas así. Tenía que contestar en todas las palabras. Sí, aquí me acabo de acordar de una que fue también mundial, que fue cuando el presidente Obama estaba hablando con Sarkozy, y estaban hablando con un micrófono abierto de Benjamin Netanyahu, y le dijo, es un tipo insoportable, y usted por lo menos no tiene que hablar con él todos los días. Y Netanyahu, pues vemos las declaraciones. De las ocasiones que Obama ha sido honesto. Que ha sido honesto. Ahora, ese fue uno. Hay un tema que no quiero dejar pasar, estamos en la recta final, pero usted es español, y la monarquía es un tema que le encanta a Rafat, y por supuesto, quiero aprovechar esa coyuntura, y en su país hay monarquía también, y en la suya ustedes sí los decapitaron, pero veamos la coyuntura, lo que está pasando con la infanta Cristina. En este momento, el rey, veamos los titulares, el rey consensuó con la infanta la elección de los abogados Roca y Silva. Este es el escándalo del duque de Palma, el duque Urdargarín, por el tema nos, y el manejo que se hizo de mucho dinero, que ahora están imputando por primera vez a un miembro de la realeza, diciendo que sabía perfectamente lo que su marido estaba haciendo. ¿Cómo está la realeza española? La realeza española, este año, es excelente, este y el anterior, que son años horribilis, ¿no? Que voy a ir mejorando a la reina de Inglaterra, ¿no? Es espantoso, ¿no? Para la casa real española. ¿Se imaginaba el rey Juan Carlos que se podía llegar a pasar? Yo creo que el rey Juan Carlos jamás imaginó que sentara, ver a su hija sentada en el banquillo, ¿no? O sea, eso es, incluso en el argote español, es decir, sientan a la hija en el banquillo, les juro, en las clases populares españolas, eso se las me reí absoluto, ¿no? Además pierde. Pero hay una cosa que es interesante de analizar. Yo creo que la carta real ha jugado muy bien una carta. Es decir, ha tenido un acoso muy fuerte, ha tenido un acoso incluso de temas financieros, de poca transparencia en el manejo, de poca transparencia con su relación con la hacienda pública, etc. Y lo que han hecho, sencillamente, es entregar el chivo espiatorio. El pésimo manejo con la crisis económica española. El pésimo manejo, en efecto. Exactamente. Las declaraciones de la casa de elefantes. Mientras el rey casaba en África. ¿Cómo ve usted, literalmente, en cuarenta segundos? Pero yo creo que, sobre todo, han cogido y han dicho, este es el peón que vamos a sacrificar en este terrible ajedrez. Y el peón a sacrificar es de Cristina. Una vez que entre eso, en toda esa entidad, la Casa Río se salva. Se salva. Es un cambio. Hay mucho Juan Carlista en España. Rafa, a usted que le encanta la monarquía. ¿Qué hacemos? ¿Y cómo analiza usted rápidamente lo que está pasando allá en cuarenta segundos? Se ha demostrado que la monarquía en España, como varias monarquías europeas, incluyendo algunas del Golfo Árabe, han venido entrando en una fase muy profunda de declive. Y a diferencia de Jesús, yo sí tengo la esperanza de que este sea, perdón, el primer paso para que esta corona, que es una completa sinvergüenzada, las monarquías en el mundo actual son una completa sinvergüenzada, den paso de una vez por todas a su desaparición total. Y si no va a ser capaz de manejar las crisis que hay, pues entonces... Bueno, fueron capaces. No fueron capaces. Y eso lo van a hacer, ciertamente. Ustedes, que tienen el ejemplo máximo de la monarquía, ¿cómo ve lo que está pasando en España? No le voy a pedir recomendaciones. No, no, yo ya estoy... No, no, yo ya estoy... No, no, yo estoy recomendando a guillotines justamente para no llegar a guillotines. Aquí es una muy buena jugada. Es lo que se llama en el ejército es gambit. Es decir, yo voy a sacrificar una pieza para poder ganar. Entonces, es la hija del rey. Pero la sacrificó. Fue una muy buena jugada. Sí. Pues yo me acuerdo cuando el año horribles y cuando sufrieron los de la familia real en Inglaterra. Sufrieron una época cuando ninguna persona le quería mucho. Pero ustedes tienen a Harry. Claro. Ah, no, pues exacto. Tenemos muy buena... Es que nuestra rey de la ESA es muy buena gente. Y los amo, los amo. Acepto. Y lo que pasa es que ellos han salvado hasta que ellos tienen una imagen pública muy fuerte en este momento. Yo creo que las monequíes son igual de mal como todos los políticos, como todos los humanos. Tienden cuando tienen poder, cuando tienen poder que tienen poder absoluto, son corruptos. Entonces, va a haber incidentes de corrupción en la realeza como que va a haber incidentes en política. Es un jugador de valor humano que se encontró la ficha de su vida, casarse con una infanta del rey de España. Es espantoso. Y termina cometiendo fraude con dinero. Esto realmente es increíble. ¿Algo hay que agregar para terminar? Yo creo que debajo, porque hay que también reconocer una cosa, las monarquías, debajo, o sea, no... El príncipe es un cargo político, el rey es un cargo, la infanta es un cargo político. Eso hay que... Esto no son familias normales. Fíjense cómo ha jugado el príncipe de Asturias, ¿no? El futuro heredero de la corona. Por un lado, la Casa Real ha salido diciendo muy bien la fiscalía que ha salido a defender. Y por otro lado, el príncipe ha jugado otra perfecta. He dicho, no, los jueces están haciendo su trabajo. Quedan 10 segundos. Sí, pero de todos modos, no puede ser ya admisible que la corona española y otras partes de Europa siga gastándose del erario público, algo que debería ser invertido en la superación de la crisis. Bueno, en el caso de España, 5 millones de desempleados. Exactamente. Dicho en otras palabras y concretamente, España está a punto de entrar en su propia primavera árabe. Rafael López, gracias por aceptar la invitación. Jesús Muñoz, como siempre, gracias también. Filipe Bolón y, por supuesto, Kevin Hollis. Gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo el lunes a la misma hora, 8 p.m., para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.